¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuando ustedes se pueden a jugar? Cuando se pueden a bulear, vamos para atrás. ¡Oh! Y dejaron todo el arma. Todo el arma, jugamos con el puntero y el invicto. Le sacaron el invicto. Bueno, cuando ustedes se pueden a jugar en equipo, esto es un equipo, así tiene que jugar siempre el chico. ¿Ves? Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguantelos! ¡Vamos, salgan por acá, salgan por acá, por acá, por acá! ¡Qué partidazo que hiciste, eh! Y el trabajo de los chicos también, el esfuerzo de tus compañeros, ¿Cómo se ayudaron de todos? ¿Cómo jugaron en equipo? ¿Levantaron el partido en el final? No, sí, jugaban bien. Lo bueno es que jugamos todos juntos y pudimos ganarlo. Juegan muy bien en equipo, se entiende muy bien. ¿Por qué pensás que en el primer tiempo no podían elevar la diferencia en el resultado y en el segundo tiempo metieron tanta cantidad de goles? No, no, no sé. Ahí no sé, solamente que tenemos un buen equipo. Tenemos un buen equipo. Tiene un buen equipo, se lo ve muy bien. Sí, cuando jugamos en equipo le partimos un culo a todos. Sí, y le hacemos la cola. Sí, cuéntenme, ¿le gusta mucho el fútbol y hacen algún otro deporte también en la escuela? No. ¿No? Gimnasia solo, pero el fútbol. Gimnasia. Físico. Che, ¿qué jugador le gusta? A mí... Juan Román Riquelme. ¿Riquelme? Y Messi. A Brian le gusta Riquelme y Messi. A mí... Zitanich. La Mela. Zitanich. La Mela y, no sé, Messi. Messi. Orión y Zitanich. ¿Y a vos solo cuál te gusta? Messi y Forlán. ¿Messi y Forlán? ¿Viste el Mundial? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó Forlán? ¿Está bien que le hayan dado el premio mejor jugador del Mundial? Sí. Sí. Le ganamos. Jugando así tienen que ir bien, ¿eh? Sí. Porque están muy bien. Como equipo... Le ganamos a Polo y a Flandria. Lo bueno que le sacamos los dos invictos a Polo y a Flandria. Claro, le sacaron invictos. ¿Y por qué uno de sus compañeros de otras categorías me decían que el clásico rival de acá no es Flandria, sino es Cortines? Sí. Sí. No, Cortines no es. Es Cortines, pero... Cortines y Flandria. No. ¿Pero por qué lo sientan a Cortines como el clásico rival más que Flandria? ¿Igual tienen amigos en Cortines? Sí. Y todo bien. Están en la cancha y a veces puede haber cosas, pero después... Como siempre le ganamos 20 a 0. ¿Todo como amigos? Todo como 20 a 0. Pero el clásico, el clásico, el clásico rival es Flandria. Iban invictos y le ganamos. Bueno, genial el partido que hicieron, ¿eh? Sí. Gracias. Chicos, gracias. Chao.